¡Aplausos! ¡Está caliente a Fede, hermanos! Yo llegué ayer del estado de Kansas, los hermanos de Kansas y Nebraska, les envían un saludo más de Cristo a esta congregación. ¡Amen! ¿Cuántos tienen una lucha, una prueba? ¡Levante la mano! Le voy a dar el secreto, que usted ya lo sabe, hermanos. Pero los que tienen una prueba, una lucha, una necesidad, una petición que no está contestada, yo le voy a decir que usted le cante a Dios con toda la fuerza. ¡Aclávale con toda la fuerza! ¡Bénice, bendice! ¡Bénice, bendice! ¡Bénice, bendice! ¡Bénice, bendice! ¡Añadarlo! ¡Lo quiero ahora! ¡Añadarlo! ¡No quiero ahora! ¡Ahora! 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 ¡Bénice, bendice! ¡Bénice, bendice! ¡Bénice, bendice! ¡Añadarlo! ¡Añadarlo! Con un sántico Con un sántico ¡A tu nombre! ¡Vos es hermano! ¡Viva la gracia!" ¡Viva con su papá! ¡Viva la gracia! ¡Aquí se siente la bendición de Dios! 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 ¡Aquí se siente la bendición de Dios!